qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en tu canal de bienestar financiero shopa una plataforma que es de simulaciones de compra y te voy a explicar cómo puedes ganarte 25 usdt totalmente gratis y retirarlo el mismo día uno si así lo quieres no antes te recuerdo que te suscribas que les la de este vídeo y activen la campana de youtube así vas a estar al tanto de toda la nueva información que traemos para ti cada semana igualmente debajo de este vídeo en la descripción voy a dejarte el enlace de la comunidad oficial en telegram como bienestar financiero allí está la familia donde hablamos de página de minería en la nube de cripto monedas y más también te voy a dejar el enlace de registro de chopa no antes te recuerdo que no tomes este vídeo como una sugerencia de inversión y lo segundo que no inviertas dinero que no esté dispuesto a perder y así como me viste y es muy claro puedes ganarte 25 usdt y quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo vas a ganarte esos 25 usdt y cómo lo retiras en el propio día uno a tu cuenta de minas primero chicos deben crearse una cuenta vamos a omitir ese paso tú debes ir al enlace que está debajo de la descripción del vídeo llena tus datos que te pide allí y con eso te crearías una cuenta en chopa este es su interfaz estos son áreas donde cada nivel de área sobre hace diferentes tareas y necesitas tener una cierta cantidad de dinero para poder ingresar si por ejemplo en el área de big 1 podemos empezar con un mínimo de 30 usdt lo primero que vamos a hacer es reclamar el primer bono que es de 15 usdt lo que es hacer es venirte al servicio de atención al cliente si este es atención al clientel en línea acá le vas a escribir tu nombre de usuario y un capture de pantalla donde salga tu información mira acá tú les conversa con ellos le envías nombre de usuario y de segundo un capture de pantalla cada donde está tu perfil donde salga tu información luego que ya tú enviaste el capture de pantalla a la soporte y yo te respondieron y te acreditaron los primeros 15 usdt puedes venir al área de big 1 y realizar las tareas cuánto podemos ganar acá la comisión es variable puede ganar de un 4% un 4,5 por ciento al día con interés compuesto sí y los mínimos de retiro a la plataforma es de 20 usdt pero cada necesito que preste atención ya hablamos que reclamaste 15 usdt que es un bono que es retirable ahora para aplicar el segundo bono de 10 usdt para llegar al total de 25 debemos activar una recarga mínima de 30 usdt si acá en depósito tú deje elegir la moneda que este caso es usdt la billetera elige la más recomendable este rc 20 y el mínimo de recarga que debes de hacer para aplicar el segundo bono de 10 usdt es de 30 dólares luego que tu envíes los 30 usdt acá la billetera le da son dice transferencia completada ahí vas a enviar el txd y un capture de pantallas y cualquier problema acá tienes con un soporte les preguntas aclaras dudas todo antes de activar una recarga así pero bueno así es que se hace el paso de la recarga se tarda aproximadamente se me tardó como unos 2 a 3 minutos aproximadamente ya con eso tendrías tu recarga de 30 más tu bono de 15 tendrías 45 para reclamar los siguientes 10 debes venir otra vez soporte le envías tu usuario y un capture de pantalla de este caso si depositaste por binat de binat si ellos te van a acreditar los próximos 10 días tendría un balance aproximado como de 55 usdt con eso luego de haber completado las 30 tareas tiene dos opción opción uno puedes retirar en el propio día uno después que ya tú viniste acá así en la interfaz para hacer las tareas a que te va a salir tu contador cuántas lleva cuántas realizaste tu cantidad de ganancias obtenidas por ejemplo le hagan dice cracks en bar cargar le hagan dice subir y listo chicos son completas tus 50 tareas y una vez completan las 50 tareas si así lo desea puedes retirar total el balance total de tu capital o seguir trabajando en la plataforma cuál sería mi recomendación en este caso que al menos las trabajen unos tres días y luego retires el 100% de tu capital si así lo desea si quiere seguir trabajando en la plataforma perfecto de los mínimos de retiro te recuerdo son 20 si puedes invitar o referir va ahí de tres niveles en el primer nivel se gana un 16 por ciento en el segundo un 8 por ciento en el tercero un 4 por ciento entonces chicos esta es la forma como puede ganarte esos 25 usdt que los dos bonos los ambos bonos los puedes retirar a tu plataforma una vez que ya activa una recarga mínima de 30 así recarga de 30 te ganaste de una vez 25 más ya tu depósito de 30 es que el otro chévere que no cobra comisiones sea que a retirar tus 55 60 dólares no va a cobrar una comisión al momento de retirar y llegar a tu binar sí chicos entonces esta plataforma es muy sencilla de interpretar es de hacer tareas acá estarla la información de depósitos de retiro de tu enlace habitación algunos eventos si acabe la promoción el vi cada vi va a obtener una ganancia diferente que te dice muy chévere 0,26 el big 1 que como les expliqué es como un 4,5 por ciento aproximadamente si luego puedes pasar el big dot se gana un poco más lógico pero requiere algunos otros requisitos entonces chicos esa es la estrategia que pueden aplicar es muy sencillo pueden retirar hasta el 100 por ciento de su inversión en el propio día uno con los ambos bonos el de 15 y el de 10 y con eso sacarían prácticamente un por dos en un día y así lo desea así que bueno acá le voy a dejar el enlace si quieren entrar a esta plataforma pueden averiguar mayor información se llama shopa es de tarea está recientemente nueva nosotros le decimos entrar este es nuestro balance no le vamos a retirar mi personalmente no todavía voy a trabajar unos días más y voy a ir retirando porque siempre me gusta dejar capital si veo que la plataforma está obteniendo algunas dificultades fallas malos comentarios retraso en pagos bueno y si le damos retirarlo por ahora vamos a trabajar y a mantenernos informados de todo lo que suceda con shopa así que gracias chicos dios te bendiga éxitos y bendiciones gracias